Hola amigos de YouTube, bienvenidos a una aventura más de Cactutis TV Hoy lo que vamos a hacer de manera muy rápida, muy rápida como siempre les digo, de manera rápida Fácil, práctica, sencilla Es como armar este terrario, uno como este Con tres suculentas, solamente tres suculentas, un poco de tierra, una maceta y un cacharrito Es muy barato, solamente tienen que elegir tres suculentas comunes, con contraste en los colores Una chiveria, alguna crásula y alguna otra variedad Y ponerle algún cacharrito o algo chiquitito para que quede lindo y más relleno Después solo con el tiempo se va a ir rellenando Con esas tres queda bastante justo, queda bien Y si ustedes quieren en algún momento le pueden agregar alguna otra maceta Perdón, si ustedes quieren en algún momento le pueden agregar más suculentas Algunas hojitas, algunos trocitos o bien agregarles más cantidad Bueno, ahora vamos a verlo rápido, de una manera muy práctica, sencilla, sin tanto detalle Es para que ustedes puedan hacerlo en su casa, para regalar o para reproducir esas macetas que tienen Con muchas suculentas por todos lados, que les queda vacía Y dicen, bueno, ¿qué hago? Tengo mucha cantidad de macetas, quiero achicar un poco Bueno, juntan dos o tres de esas macetas y hacen una Y así pueden ir haciendo hasta reducirlo y hacer un macetón, un suculentero como le decimos Bueno, manos a la obra, nos vemos ahí Bueno chicos, muy bien, vamos a comenzar Vamos a usar una maceta ovalada Esta maceta de color verde Nos fijamos que tenga los orificios y si no tiene se la hacemos nosotros Lo que pueden hacer es ponerle alguna malla o algún papel abajo para que no largue tierra Después agregamos una cantidad, una capa fina de piedritas Puede ser canto rodado, ponerle carbonilla, todo lo que ustedes quieran aportarle Les va a sumar y les va a hacer que dure mucho más ese sustrato Lo que vamos a hacer ahora es agregar tierra especial para cactus y suculentas Los que no vieron como se prepara, puede ser que encuentren en algún video nuestro Como hemos preparado en algún momento las proporciones Así que pueden buscar en nuestros videos Mientras vamos cargando esta maceta aprovecho para decirles que si no se suscribieron al canal Que por favor lo hagan Que me regalen un like Que eso me ayuda mucho para el crecimiento del canal Y bueno, una vez que ya tenemos la maceta llena Con la cantidad de tierra que necesitamos Vamos a incorporar las suculentas En este caso son tres Que tienen colores distintos Esta que está aquí Cuando le da el sol Termina tomando un color gris Medio violáceo Y bueno, las tres tienen colores distintos Una es totalmente verde La otra es violáceo Y la que parece una mata Termina siendo grisácea Vamos incorporando de a una Pueden ponerlas tres juntas o separadas Con un orden más simétrico Con mucho cuidado Porque son muy débiles Y se desprenden fácilmente Sus pequeñas ramitas o hojitas Igualmente si se les desprende No se hagan problema Porque estas hojitas van a generar nuevas plantitas Esa es la ventaja de las suculentas Son muy, muy frágiles Pero se propagan muy rápido Así que Van viendo como se va incorporando Tratando de usar toda la tierra que tienen Usamos toda la tierra que traen En los pequeños maceteritos Y para terminar Vamos a decorar con unas piedritas De marmolina, de mármol blanco Mármol partido Que va a hacer que cuando llueva Si es que lo dejamos al aire libre No salpique de tierra Para todos lados De esta forma No se salpica la tierra Podemos evitar que crezca maleza Y tenemos decorado Decorado y bien presentado una maceta Después en los lugares que no llegamos Podemos comenzar O tratar de terminar Con una cuchara Ahí van viendo como va quedando Vamos terminando Ultimando los detalles Una vez que terminan de poner Se puede limpiar con un pincel Todo lo que está seco Y finalmente rociarlo Para que queden Sin ninguna tierrita A esto lo que le faltaría Como no está muy muy cargado Es ponerle un cacharrito Y ya nos queda Un arreglo de suculentas Comúnmente llamado O conocido suculentero Ahora bien Por ejemplo Como hemos hablado En un principio Si teníamos Tres suculentas Separadas Ahora las podemos tener Las tres En una misma maceta Y poder Seguirlas reproduciendo O regalarlas A nuestros amigos Y familiares Bueno muy bien amigos Espero que les haya gustado Les mando un abrazo grande Espero que se suscriban Que compartan Estoy muy contento Porque estamos haciendo Videos más seguido Así que les mando Un suculento abrazo Y nos vemos Recuerden que los quiero Chau 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 Chau